Para la banda, Shanti Y estoy aquí para cantarles a las gorditas, a las flajitas, a las güeritas, a las morenitas, a las bailadoras Les canto así, a las solteras, a las casadas, a las estudiantes, a más de casa, a todas las chicas un bailadoras Para bailar, con sus tacones, su minifalda y su blusita muy entallada, todas las chicas son bailadoras Quieren bailar, bien pegadito, de cartacito, de zapateado, de meñahito, así les cortan las bailadoras Y seguimos echando lumbre, estos son los Shanti, se peregrina Y estoy aquí para cantarles a las gorditas, a las flajitas, a las güeritas, a las morenitas, a las morenitas A las bailadoras, les canto así, a las solteras, a las casadas, a las estudiantes, a más de casa, a todas las chicas un bailadoras Para bailar, con sus tacones, su minifalda y su blusita muy entallada, todas las chicas un bailadoras Quieren bailar, bien pegadito, de cartacito, de zapateado, de meñahito, así les cortan las bailadoras Y estoy aquí para cantarles a las gorditas, a las flajitas, a las güeritas, a las morenitas, a las bailadoras Les canto así, a las solteras, a las casadas, a las estudiantes, a más de casa, a todas las chicas un bailadoras Para bailar, con sus tacones, su minifalda y su blusita muy entallada, todas las chicas un bailadoras Quieren bailar, bien pegadito, de cartacito, de zapateado, de meñahito, así les cortan las bailadoras ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se nos aporta! ¡Santi! ¡José Peregrina! ¡José Peregrina! ¡Exactamente! ¡Bien! ¡Por como que me quedo bailando ahí sembrado!